en la discoteca popular y quiero enviar una felicitación especial para una pequeña que hoy está cumpliendo tres años y se nombra Camila Garrido Martínez y nos escucha junto a la familia en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, de parte de su abuelo Enrique, Isabela y toda la familia, para ti Cami, canta Liuba María Evia de Ada Elba Pérez. Señor Arcoiris Señor Arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad Yo quiero agarrarme a la cresta del sol y que por el cielo me lleve veloz para que las nubes me digan adiós desde su balcón transparente